Hola, buenas tardes. Iniciamos ahora una nueva actividad formativa de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía y esta vez en relación con el tema rotación de opioides como estrategia terapéutica para el control del dolor en pacientes paliativos. Bueno, soy María Escudero, yo creo que ya me vais conociendo de estas sesiones y quiero daros la bienvenida a esta actividad y presentaros a las docentes de esta sesión. Bueno, para nuestra red siempre es un lujo y un placer que protagonicéis nuestras sesiones formativas profesionales de nuestra red y de nuestros recursos avanzados de cuidados paliativos de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, de los que nos gusta también presumir la verdad. Y el lujo y el placer son dobles cuando además se trata de personas tan comprometidas e implicadas como vosotras en el desarrollo de los cuidados paliativos en nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues personas que siempre que os pedimos que participéis en nuestras actividades, que participéis en grupos de trabajo, etcétera, pues siempre estáis entonces. El agradecimiento es doble o triple. Pues eso, agradeceros muchísimo vuestra participación y yo sin más voy a presentaros. Nuestras docentes de hoy son la doctora Bárbara Rodríguez Martín, que es médica especialista en medicina interna y experta en cuidados paliativos. Y la doctora Carmen Ortega Armenteros, que la mayoría la conocéis, que es médica especialista en oncología médica y experta en cuidados paliativos. Por favor quitaros el audio las personas que no estéis ahora participando. Ambas trabajan en la actualidad como médicas en la unidad de cuidados paliativos del hospital de Jaén. Y bueno, pues como sabéis, aparte del estudio del tema, ellas van a aportarnos pues la experiencia de mucho tiempo trabajando en cuidados paliativos. Y además yo les preguntaba antes cómo queréis que os presente y lo único que he conseguido que me digan ambas es que los cuidados paliativos son, bueno, pues para ellas una elección, ¿no? Una elección de vida, una vocación, una pasión. Así que yo sin más, bueno, pues daros las gracias de nuevo y os cedo la palabra. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias María por el ratito que hemos estado charlando. Y bueno, agradeceros también a todos los que estáis ahí. Cuando esta mañana veíamos Bárbara y yo el dictado cuando nos lo habéis mandado, hay un momento que hemos dicho nos ha dado pánico escénico. Hay gente, mucha gente, gente muy conocida y gente con muy alto nivel. Y bueno, nosotros lo que pretendemos hoy, cuando nos llamó María para dar esta sesión, era hacer una revisión del tema, contaros nuestra experiencia y que sea un punto de que todas a todas aprendamos, ¿vale? Voy a empezar a compartir. Se ve, ¿verdad María? Que es que indonesa. Sí, se ve perfectamente. Vale. Pues perfecto. La sesión que hoy ya nos hemos visto es rotación de opioides como estrategia terapéutica para el control del dolor en pacientes paliativos. Vamos a referirnos fundamentalmente en pacientes con dolor crónico, la gran mayoría con dolor crónico oncológico y vamos a hablar de esta estrategia terapéutica. Lo que vamos a hacer en el desarrollo, vamos a hablar del concepto, la base biológica, cuándo y cómo realizar esta rotación, la equianalgesia y vamos a hablar de dos casos. Va a ser una exposición que no es excesivamente larga porque queremos que haya ese punto de puesta en común entre todos. Cuando hablamos de la rotación de opioides, a mí me supuso preparar este tema por empezar a tirar de bibliografía y empezar a estudiar sobre una cosa que habitualmente hacemos con bastante frecuencia en las unidades de paliativo. Y ha pasado mucho tiempo y ha pasado el tiempo muy rápido y le encuentro que ya en el año 99, por Mercadante, que es el padre de la propuesta de la rotación de opioides, ya publica este concepto, el concepto de rotación de opioides con la finalidad de aliviar la sintomatología de la toxicidad añadida a la presencia, al uso de analgesia con opioides. Es más tarde, en el año 2006, cuando Riley ya propone que no solamente la rotación opioides es útil para el control de la toxicidad, sino también como para mejorar la respuesta analgésica. Estos que fueron las bases hace 20 años, cuando sigues tirando de bibliografía y sigues revisando, han establecido las bases y no hay otra causa por la cual rotación de opioides, que es por alivio de la toxicidad o respuesta a mejora de la respuesta analgésica. La rotación de opioides no es un simple cambio de un opioide por otro. No es una mañana, pues yo veo al paciente y decido que un paciente que está con fentanilo, pues lo voy a cambiar a morfina o que está con morfina lo cambio a osicodona. Sino que cuando planteamos una rotación de opioides, estamos barajando fenómenos farmacocinéticos y farmacodinámicos que ocurren a lo largo del tiempo y dentro del paciente que hace que un opioide determinado en ese paciente en especial suponga una mayor toxicidad o una pérdida del control analgésico. Entonces, hay que barajar otra estrategia. ¿Por qué ocurre esto? Porque en determinados pacientes aparece mayor toxicidad o aparece menos capacidad de respuesta analgésica. Y de hecho, cuando hace esta revisión biográfica, las líneas de investigación están en esta línea, en conocer las vías metabólicas de la respuesta analgésica y de la toxicidad que condiciona para poder optimizar lo mejor el tratamiento. La percepción del dolor y la respuesta a la analgésica se involucran múltiples vías bioquímicas y que estas vías bioquímicas están al final moduladas por complejos de proteínas y de enzimas que son las responsables de la toxicidad o de la respuesta analgésica. Y esto viene condicionado por variables genéticas y variables ambientales, que es lo que se está estudiando, porque a unos pacientes va bien un perfil de fármaco o no va bien otro perfil de fármaco. Esa respuesta analgésica de los opioides hace que sea de una forma, se ha de hacer un abordaje del paciente individual. No es que tiene un dolor y se pone el fármaco, sino individualmente, como es la mejor manera de abordar esto. Los factores farmacocinéticos, pues el más estudiado es el complejo de enzimas al que pertenece el acitocromo P450. Este viene codificado en el cromosoma 22 y se ha visto que mutaciones genéticas en el cromosoma 22 intervienen en cambios en la codificación de este complejo y, por tanto, hace que, según el perfil genético de ese paciente, pueda tener mayor o menor toxicidad a un fármaco y mayor o menor respuesta, porque la mayoría de los pacientes, perdón, la mayoría de los fármacos se vienen a ser metabolizados por este complejo enzimático. Y luego es también el polimorfismo de las proteínas transportadoras de señales. Esto es un mundo totalmente nuevo, pero claro, en el cual al final lo que nos interesaba, cuando yo leía esto, le decía, esto al final, cómo lo plasmamos en mi paciente que tengo sentado en la consulta, en el cual yo no voy a hacer nunca en él un estudio genético sobre cómo tiene su cromosoma 22, pero eso que yo tengo que conocerlo de base para ver por qué está ocurriendo así. ¿Y los factores farmacodinámicos? Los receptores, todos conocemos que los receptores de los opioides, entre otros, el receptor MU, pero que este receptor MU tiene múltiples subtipos de receptores. Y los receptores, al final, son complejos moleculares proteídicos que también se encuentran regulados por genes que codifican esas proteínas. Y además, la exposición al fármaco provoca una regulación de los receptores a la alza o a la baja, haciendo que un método determinado, la exposición a los opioides provoque una regulación de estos receptores que haya mayor respuesta, mayor toxicidad o menos respuesta. La variabilidad individual es importante. Creo que todos sabemos y todos abordamos que cuando tenemos frente a un paciente, en todas las formas y en el dolor también, el paciente es ese paciente. Y ese paciente, además, que es variable en el tiempo, porque un paciente en un método determinado se ha podido optimizar bien con un opioide, pueden ir apareciendo fenómenos de tolerancia cruzada que hagan el fracaso del fármaco. Por tanto, cuando a un paciente que nos encontramos en la consulta, que estaba bien controlado del dolor, empieza con mayor toxicidad o empieza a fracasar el fármaco, de base, todo lo que está ocurriendo son estos eventos, estos factores, fármaco cinético y fármaco dinámico, que es la base para la cual vamos a hacer una rotación de opioides. Por eso no es que yo cambie un fármaco a otro, sino que está ocurriendo todo eso y hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo ocurre esto? Lo vamos a ver mucho en los equipos de paliativos, porque es más frecuente cuando el paciente está expuesto a dosis elevadas de opioides. Rara vez encuentra este perfil en pacientes con dosis bajas y también es cierto que cada vez tenemos más pacientes con dosis elevadas de opioides. ¿Por qué? Pues porque tenemos pacientes que con los tratamientos específicos son más largos supervivientes y por tanto necesitamos, están más tiempo con tratamiento de soporte y necesitan también más cantidad de fármacos analgésicos porque por complicaciones que antes el paciente fallecía, ahora mantienen supervivencia. Cuando nos planteamos una rotación de opioides, la rotación de opioides nos lo planteamos ante efectos adversos no tolerables y que sean no tolerables, es decir, que hemos optimizado tratamiento de soporte para el manejo de la toxicidad y cuando no existe control del dolor. Aunque no existan efectos adversos, en aquellos pacientes que creo que todos tenemos en nuestra mente que en un tiempo muy corto, en una semana o en diez días, hemos necesitado subir mucho, doblar, algunas veces implicar la dosis de opioides, son pacientes que son candidatos a parar, a valorar qué está ocurriendo y a valorar como estrategia terapéutica el cambio de opioides. Yo es la frase que me conoce mucho cuando damos este tema o cuando hablamos con los residentes, de lo demás no es mejor. Si un paciente ha ido necesitando mucho aumento de dosis de opioides, hay que un momento de pararse y decir qué está ocurriendo, por qué ha dejado de funcionarme este fármaco en este paciente. ¿Cómo realizamos la rotación de opioides? Pues, ¿qué pasos tenemos que dar previamente? Es verdad que cuando yo me puse a hacer esto, pues me costó pararme porque creo que además todos los que tenemos experiencia lo hacemos todo muy rápido, pero quería que nos paráramos a analizar qué es lo que hacemos cuando decidimos hacer ese cambio de opioides, esa rotación de opioides. Y lo primero es evaluar el dolor, evaluar el dolor del paciente, evaluar si es que ha aparecido un dolor nuevo, si ese dolor no se ha controlado, qué tipo de dolor tenemos, si antes estaba respondiendo a un analgésico y ahora ha dejado de responder, si es que maneja bien el régimen terapéutico, si maneja bien los rescates, si estamos ante un fracaso de analgesia o un efecto fin de dosis, volver a sentarnos y a reestructurarnos en ese paciente qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué un paciente que estaba con una dosis X de un opioide X necesita en una semana pues haber duplicado, triplicado la dosis, empiezas a verlo con cierta toxicidad y te dice yo estoy muy mal del dolor? Entonces es un punto a parar qué está ocurriendo. Una vez que evaluamos que no es que haya habido un cambio, que no es que haya aparecido un dolor nuevo, qué toxicidad está apareciendo debajo, qué grado de respuesta tiene, yo siempre le digo a los pacientes y a los familiares, mira, yo es que soy muy preguntona y entonces pues cuando le damos la pastilla ¿cuánto tiempo dura el efecto analgésico? ¿Cuándo vuelve a aparecer? Todo eso es importante porque nuestra herramienta es la anamnesis del paciente, es decir, la herramienta para el manejo del dolor pasa porque nos sentemos despacio haciendo una adecuada anamnesis de ese dolor y de ese paciente. Una vez llevado a esto decimos, bien, pensamos que el fármaco está empezando a fracasar, yo al menos lo enfoco así. Este fármaco, aunque lo esté subiendo, no estoy empezando a ver que el paciente me diga que tiene un aceptable control del dolor, pues vamos a empezar a hacer un cambio y lo primero que tenemos que hacer es calcular el uso diario de opioides que toma el paciente, tanto del balsal como haciendo una estimación de los rescates que necesita y hacemos el cálculo en 24 horas. Ya tenemos la dosis que necesita el paciente en 24 horas estimada, que en la mayoría de las veces, pues decimos estimada porque cuando tenemos opioides de liberación ultra rápida, pues es más difícil estimar la cantidad de opioides basal que necesita, sumarle al opioides basal. Y a partir de ahí vamos a ver a qué fármaco cambiamos y usamos una tabla equinalgésica. Lo que pasa es, como antes hemos dicho, esto no es que A lo cambio a B y A equivale a tres veces B y se cambia y aquí va y ahí gloria. Eso no es así y ya no es por qué. Una vez que hemos hecho el cálculo, hemos revisado en la tabla el cálculo, pues hay que ajustar la dosis adecuada al paciente, porque son pacientes que vienen de mal control del dolor y o toxicidad. Y muchas veces vienen mal control del dolor y están pasados, para que nos aclaremos. Lo que recoge la experiencia es que cuando se hace un cambio de opioides, se viene a reducir, habla de la literatura, que entre un 25 y un 50 por ciento. Tal vez menos si se realiza el cambio por un mal control del dolor. Yo lo que hago es que reduzco el 25 por ciento hacia la baja, con lo cual si después haces el cálculo fino, viene a ser un 30 o un 30 y pico por ciento lo que termina reduciendo. Y siempre es importante, la regla fundamental es ser conservador. Es mucho más razonable quedarte en un recorte de dosis a la baja y rescatar y valorar en 24 horas que añadirle una toxicidad que haga que el paciente ese fármaco no lo quiera. Creo que todos tenemos la experiencia de pacientes que se ha hecho un ajuste muy al alza, ha empezado con toxicidad aguda por el opioide, alta dosis, y ha dicho que esa pastilla o ese parche no se lo vuelve a poner más. Y supone perder una herramienta terapéutica. Por eso es lo del ser conservador. Y lo más importante es controlar al paciente. Controlar, si no vas a poder controlar al paciente, no hagas una rotación. Yo nunca se me ocurre hacer una rotación de opioides en un paciente un viernes que va a estar en el domicilio y que no va a tener el contacto del equipo de soporte porque no sé qué va a ocurrir el sábado o el domingo. Me preguntaba, hace poco un residente rotaba con nosotros y me decía ¿qué tengo que aprender de la rotación de opioides? Dije, lo primero que tienes que aprender es que si no vas a controlar al paciente no la hagas. Es mejor pararse. Hay veces que lo hemos hecho de hablar con paciente y decir esto lo vamos a hacer a partir del lunes porque es la manera en la cual podemos asegurar que empezamos a movernos con ventana terapéutica adecuada para control del dolor y con ventana terapéutica también adecuada para evitar toxicidad. La mayoría de las veces que hacemos rotación de opioides estamos hablando de dosis muy elevadas. Con dosis tan elevadas la ventana terapéutica es estrecha y por tanto tenemos que controlarla. Y si empezamos a manejarnos con otros fármacos como por ejemplo vamos a hablar hoy más de la metadona pues estamos por tanto en ventanas terapéuticas tan sumamente estrechas que es necesario el control exhaustivo del paciente. ¿Qué decimos de las tablas equianalgésicas? Porque claro, cuando empezamos a... hemos hecho todo el cálculo, hemos reducido el 25% hemos decidido qué paciente, qué opioides quiero coger y ahora nos vamos y tenemos... Bueno, yo aquí he puesto 4 o 5 pero tenemos un montón de tablas equianalgésicas. ¿Cuál cojo? Además es la pregunta del millón cuando alguien te llama. ¿Y cuál tabla cojo? Es complicado. Cuando tú tienes... Porque cuando tú tienes muchas tablas equianalgésicas probablemente es que ninguna termina de funcionar bien. Y yo personalmente la tabla que utilizo es esta. ¿Vale? Es una tabla que hizo Grunenthal que además viene en un app en el teléfono y es la que utilizo yo. Pero al final es la que utilizo. Cada uno tiene su... Es que es su tabla equianalgésica para utilizarla. A dosis bajas y medias son tablas que tienen una adecuada equianalgésica. Pero cuando empezamos a dosis elevadas ya en la dosis equianalgésica empieza a haber mucha variabilidad. Cuando yo hemos revisado el tema de las tablas equianalgésicas pues igualmente encontramos que lo que hay publicado es que existe una gran limitación en estas tablas. La principal causa de esta es que no hay estudios... No se han hecho sobre una población homogénea. No se ha hecho sobre una población homogénea de tipo de dolor. No se ha hecho sobre una población homogénea de patología de pacientes. Ni siquiera una población homogénea en edad y en sexo. Y entonces como antes hemos oído que el tema de la farmacocinética influye mucho pues esto hace que las tablas equianalgésicas tengan su limitación sobre todo a dosis elevadas. No está clara la bidireccionalidad. A mí esto me llamó mucho la atención. Siempre asumíamos que una morfina que se considera patrón 1 la osicodona es el doble de potente pero una osicodona no es exactamente la mitad de una morfina. Donde más está estudiado esto es la hidromorfona. La hidromorfona es cinco veces más potente que la morfina pero la hidromorfona no es exactamente la morfina no es exactamente cinco veces menos que la hidromorfona. Hay una serie de finuras que en dosis bajas no se notan pero que en dosis altas puede suponer un aumento de la toxicidad. Y como antes hemos dicho es decir que se ha valorado pues una dosis equianalgésicas en otros contextos y no se ha hecho estudios equianalgésicos en dolor y en distintas poblaciones. Si os dais cuenta yo que además vengo del curso de la actualización y de buscar y de ensayo y todas esas cosas pues una cosa que yo pensaba que el tema de rotación de opioides estaba más que ya lo dijo Mercadante del año 99 y a esta altura ya estaba todo dicho pues no está todo dicho. Es decir, la línea de investigación está en este estudio en los estudios de las líneas de la equianalgésia que en los estudios de la farmacocinética. Y tenemos la rotación con metadona porque yo creo que todos hemos tenido experiencia de rotar de un fármaco a otro fentanil o morfina fentanil o psicodona o psicodona morfina hidromorfona algo menos pero también pero la rotación a metadona a todos a mí personalmente cuando hacemos la rotación la seguimos haciendo hospitalizada y da un poquito de repelud porque claro cuando tú llegas a un paciente con metadona es porque vienes con dosis muy elevados de otro pioide. Como antes hemos dicho ya empezamos a tener que ser muy finos en las dosis equianalgésicas y la metadona aunque ahora Bárbara nos va a hablar más de ello pues tiene una vida media muy larga muy errática es altamente lipofílico a mí me gustó mucho el símil que hizo que lo oí la primera vez yo a Javier Rocafort que decía que el tejido graso era como una esponja que metemos en agua el agua es la metadona y el tejido graso en la esponja se llena y después empieza a liberar con lo cual la toxicidad vamos a empezar a verla días después del inicio de la metadona. Bruera Mercadante y Ripamonti son los paliativistas que tienen más experiencia y es donde está más la revisión bibliográfica con el tema de la metadona que vamos a ver ahora. ¿Por qué pusimos esto? Porque nos gustó mucho cuando en el año 2016 Bruera y Mercadante deciden revisar qué es lo que han estado haciendo estos últimos 15 años con la metadona y hacen este símil y el símil es que tenemos los coches de andar por casa es decir, el utilitario no sé lo que es bien bueno, un coche chiquito fácil de llevar y esa es la morfina y todo el mundo que sepa conducir pues sabe manejar la morfina esa es transversal pero todos tenemos que saber manejarla pero empezamos a tener pues vamos haciendo más guardia vamos ganando más dinero y ya dejamos el utilitario y empezamos a tener coches pues como creo que son yo puse los coches que comentaba Mercadante ¿vale? un Toyota y un Honda Civic entonces ya son coches de más alta gama corren más tienen más medidas de seguridad teóricamente quien sabe conducir un utilitario como la morfina debe de saber aunque tiene su perfil conducir una hidromorfona o un fentanillo pero cuando llegamos a la metadona la metadona la compara con un Ferrari yo no he conocido nunca un Ferrari pero sí que es cierto que me imagino que debe de correr como no sé cuántas veces más que el Honda el BMW y no sé cuánto y que si tengo un golpe con él pues aunque tenga mucha medida de seguridad es más fácil porque puedo perder el control ¿vale? pues esto es así como nos lo contaban en el artículo que está recogido en la bibliografía que manejar la metadona era como pasar de un utilitario a un Ferrari y vamos a contarnos nuestra experiencia con los Ferrari que además últimamente no sé qué se han juntado a los astros pero tuvimos el tema este y hemos tenido varios que conducir varios Ferrari Bueno, ahora me tocan pues nada buenas tardes a todos traemos dos casos clínicos un poco de manejo no muy habitual ¿de acuerdo? y bueno la idea nuestra de abrir un poco la puerta a luego compartir experiencia compartimos la nuestra y lo que queremos bueno pues enriquecernos mutuamente también con lo que vosotros pues nos podáis comentar La primera rotación se hizo de forma ambulatoria es una mujer de 47 años os cuento un poco la historia de su enfermedad para que os hagáis una idea bueno pues un cáncer de mama en el 2017 con metastas y ósea ya al diagnóstico bueno su línea de tratamiento incluida radioterapia y una fractura patológica de cadera derecha en el 2020 continúa la historia de la enfermedad la progresión de enfermedad y los cambios de línea de tratamiento esta mujer llega a consulta de nuestra unidad en diciembre del 2021 ¿vale? los problemas principales eran sobre todo el dolor en relación a su enfermedad metastásica ósea tenía dolores óseos generalizados ¿vale? en zona en membro inferior en espalda en zona interescapular incluso era un dolor que la llegaba a despertar cuando llega a nosotros ya está tomando dosis elevadas de morfina oral está con 130 miligramos de MST cada 12 horas con rescate de sobredor que necesitaba unos 2 3 tomas diarias y además toma no lo tiene y parcetamol alterno ¿vale? bueno se ajusta al tratamiento y se tiene contacto con ella con frecuencia y nos damos cuenta que se aumenta la dosis se está aumentando de forma progresiva con un ritmo rápido y a pesar de lo cual parece que el control empeora y llega el día de la llamada en un día en el que está con rescate cada 4 horas que no nota nada que no le quitan el dolor que hay muchísima ansiedad además y que le pongamos algo que le hagamos lo que sea que si no que se va a urgencia ¿no? entonces nos encontramos pues bueno con una situación de no control del dolor y además aunque no había afecto adverso como hemos comentado antes la indicación de rotación de opioides se había necesitado subir de forma muy rápida la dosis sin realmente encontrar el picante en este momento pues nosotros le proponemos hacer una rotación era final de yo lo que realmente le propuse fue ingresar era llegábamos a final de semana no era viernes le dije digo mira la vimos con mucha ansiedad y le propusimos ingreso pero prefirió no prefirió estar en casa y bueno pues decidimos ponerle un infuso a moncina subcutánea y bueno ir controlando y ver cómo iba la cosa bueno pues preparamos su infusor se hace la conversión que todos sabemos y a la y bueno su rescate subcutáneo hacemos un control telefónico a las 24 horas y de repente de necesitar rescate cada 4 horas pues ya no había necesitado ningún ¿vale? se encontraba muy bien y anímicamente mejor seguimos con el control telefónico y a los 15 días nos encontramos con el problema de que tenía mala tolerancia cutánea ¿vale? a la perfusión a pesar del cambio de palomilla entonces en ese momento pues se nos ocurre proponerle la rotación a neopiódia hidromorfona dosis equianalgesa ¿vale? porque realmente el dolor sí estaba controlado ¿qué sabemos de la hidromorfona? hacemos un pequeño un recuerdo ¿no? para conocer lo que estamos manejando bueno pues que es un opioide semisintético y además ya de unos años de evolución ¿vale? que se une principalmente a los receptores MU y se ha probado está descrita en la biografía en distintas vías pero realmente las que utilizamos nosotros y aquí tenemos disponibles son las formas orales de liberación prolongada su biodisponibilidad es variable ¿vale? baja sobre todo alrededor de un 60% el metabolismo hepático y la excreción renal siempre a tener muy en cuenta ¿no? a la persona a la que se lo vamos a prescribir y a tener muy en cuenta también el peligro de producir un síndrome serotoninérgico porque además aumenta el efecto serotoninérgico de los antidepresivos inhibidores selectivos ¿no? de la recaptación de cetotonina y saber como ha dicho Carmen antes que según la bibliografía bueno pues se asume una potencia energética de 5 veces ¿vale? en el cambio respecto a la morfina oral efectos secundarios pues similares a los de la morfina principalmente el estreñimiento y además se describe que la nausea en los vómitos incluso la sedación es menos que la morfina ¿qué ventajas no puede aportar la hidromorfona? bueno pues adherencia al tratamiento porque es en toma única como es son comprimidos de liberación prolongada y bueno esto nos proporciona las concentraciones plasmáticas eficaces durante más tiempo y minimizando las fluctuaciones y el dolor y apareciendo el del dolor injustivo ¿qué inconveniente? bueno pues el inconveniente relativo a su metabolismo y a su inscripción hepático y renal y tenerlo en cuenta en insuficiencia de órganos tanto hepático como renal en el caso de nuestra paciente bueno pues se realizó la conversión y se le pautó la hidromorfona a esas dosis comprimidos de 32 miligranos dos comprimidos que se dan una vez al día con retirada un poquito antes del infusor desde entonces ha presentado buen control del dolor buena tolerancia y con necesidad de algún rescate ocasional de hecho ha tenido dos ingresos uno por un trombolemo pulmonar y otro por una infección por COVID y se ha mantenido la medicación analgésica estable sin precisar ningún cambio y como único efecto secundario que ella nos contara fue el estreñimiento ahora mismo claro esto que ha sido después de hacer la sesión la tenemos ingresada por una nueva fractura patológica en la otra cadera y hasta ingresa en traumatología y ayer pues se trasladó a la unidad y estamos en otra etapa de la enfermedad y bueno antes de pasar al segundo no sé si queréis que sigamos o queréis alguien comentar alguna cosa o tenéis alguna pregunta sobre qué he contado para que luego no se junten los dos podéis abriros micro y participar sin problema a ver Chari quieres tú que has levantado la mano pero está el micro no tiene apagado a lo mejor no se ha dado cuenta Chari ¿estás hablando? ya 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 ponte la cámara y nos vemos Chari voy venga venga valiente por aquí a ver si es aquí ¿me veía? si bueno que en caso de que hiciera falta administrar algún rescate en esta paciente ¿con qué se haría el rescate tomando la hidromorfona de liberación prolongada? los rescates con cebredor con cebredor ¿no? el problema del rescate con hidromorfona es el tema de los rescates es decir fijaros que si estamos dando de 64 miligramos de hidromorfona la equivalencia son 150 de morfina subcutánea y por tanto no podemos hablar de cebredor de 10 es decir tenemos que utilizar cebredor a dosis más elevada algunas veces en principio esta chica empezamos con los rescates subcutáneos pero para poder conseguir más más dosis una vez que ya eso bajamos pero que muchas veces ocurre cuando vemos 64 pues no nos damos cuenta que la dosis de rescate es muy elevada estamos hablando de 300 miligramos de morfina oral al día ¿y de cuánto le pusiste los rescates subcutáneos de morfina? los rescates subcutáneos de morfina cuando estaba con el infusor de cuando estaba con el infusor de 150 de 20 miligramos pero como decíais que los rescates con la hidromorfona ¿le llegaste a poner rescate subcutáneo? o no lo he entendido yo mal al principio sí al principio sí y luego ya se lo pasamos a cebredor en el primer cambio sí como teníamos la vía sí es que lo que nos llamó la atención es que al cambio de morfina hidromorfona las necesidades de rescate eran muy bajas tanto en número como en concentración y no sé si esta señora se movía con un cebredor de 20 y ahora estáis rescatando con cebredor de 20 ¿no Carmen? sí oye yo quería deciros una cosa y es que me ha venido muy bien el caso clínico este porque el otro día justo hablando con la res y sobre los opioides es verdad que parece que hay fármacos que se nos olvidan de vez en cuando y este es uno de ellos además fue tal cual le expliqué lo bueno que era lo cómodo que era y le dije y tengo la duda de si todavía está en la farmacia lo tienen que pedir porque es verdad que es un fármaco y a mí no es que se me haya olvidado porque está ahí pero muchas veces lo dejamos vamos que no caemos mucho nada estamos mucho con psicodonanalosona nuestra morfina que si la pentadal la mitad de una postada la tenemos ahí en la cabeza de algún paciente yo cuando lo he utilizado así un paciente que era una persona que había estado era arista de droga había para enterar si no no se me hubiera ocurrido utilizarla y en este caso lo utilicé por dolor pero con mucho susto como decéis vosotros y es verdad que me ha encantado este caso clínico por eso porque la hidromorfona es muy bonita y a veces nos caemos en ella y es muy cómoda yo creo que es un fármaco que eso es que nos puede facilitar mucho las cosas y sobre todo en pacientes que ahora mejor están polimérica claro yo hace mucho tiempo se comercializó con un hombre estoy hablando de hace 10 años y es verdad que desapareció también desapareció de mi vista y de mi actividad y hace no mucho volvió a aparecer y es verdad que si se dan las condiciones conociendo el fármaco sabes a quién se lo puedes poner y a quién no y luego lo que sobre todo lo traemos porque se ve además Carmen lo ha dicho antes todo el tema que se ha hablado de la farmacocinética farmacodinámica y luego de la variabilidad individual de nuestros receptores la tolerancia que muchas veces no hay que subir sino que solo hay que cambiar incluso muchas veces cambiando y no se puede hasta bajar ¿vale? bueno que si se tienen todos esos factores en cuenta a veces no sé se nos abren más puertas de manera María Teresa tú tienes la mano levantada yo era comentar lo del tema del estreñimiento que imagino que seguiría teniendo estreñimiento después de alguna pauta ¿no? de las antes moventis y demás aún así ¿seguía teniendo estreñimiento? no el estreñimiento lo maneja con las antes ni siquiera con el moventis no le ha hecho falta a Narsol no no le pauta a Narsol para estreñimiento no le ha hecho falta vale vale era eso ¿alguien más quiere intervenir? en el chat me parece que habíais puesto antes alguna bueno aparte de lo del enlace de la firma que ya lo he puesto Cristina nos decía hay que advertir que se expulsa íntegramente tal y como se toma eso es cierto de hecho en la anterior presentación que había en el mercado se quitó porque por problemas también de esto y no ha sido la primera vez que hemos tenido pacientes que te han llamado porque sobre todo cuando tienen colostomía ven el clíster en la colostomía una pregunta no sé si me escucháis sí flojito pero sí José qué consideraciones hay que tener en cuenta me refiero al tiempo entre retirar un opioide y iniciar el otro qué consideraciones hay que entiendo para para no que no esté el paciente sin medicación y para que no se le pise las dos ¿hay alguna consideración especial? a ver tienes que pensar tienes que saber el inicio de acción del fármaco y de dónde a dónde rota es decir cuál ha sido la última dosis cuánto dura lo que le has dado si tienes un infusor tienes que ver todavía lo que va a absorber esa piel si tiene una vida intravenosa sabes que es inmediato y luego si tiene un parche tienes que saber que hasta hasta 6 y 8 horas sigue absorbiendo la piel el fármaco ¿vale? y más vale quedarse como hemos dicho antes más vale quedarse un poquito largo y tirar de rescate que solo para toxicidades yo habitualmente siempre hago la rotación nocturna quiero decir que el nuevo fármaco en este caso la hidromorfona la pusimos por la noche porque retirábamos por la mañana dejamos un periodo de lavado durante el día poder manejar con rescate y si queda cierta tendencia al sueño lo hacemos por la noche yo lo hago así ¿y el inicio de acción de la hidromorfona? el inicio de acción de la hidromorfona no es es una liberación controlada de 24 horas entonces a partir de que se empiece a administrar empieza a haber un momento empieza a haber esa liberación y la emplenación completa son a las 24 horas vale a partir de la media hora ¿y cuando se retira? ¿le pasa igual que cuando retiras un parche de fentanilo que sigue el efecto X horas tras la retirada de la hidromorfona? no la hidromorfona la retiras y no tiene tiene un lavado mucho más rápido que un fentanilo un fentanilo tiene mucho más tiempo de lavado que vienen a ser algunos pacientes hasta de 24 horas vale ¿alguien más quiere plantear algo? pues continúa seguimos conducimos el Ferrari venga pues siguiente no pasa ahora vale esta rotación se hizo hospitalaria bueno es una mujer de 42 años en julio del 2019 se le diagnostica un carcinoma evidermoide de cervix vale y hay un retraso en el tratamiento por motivos personales y ya rechaza tratarse motivos personales barra culturales bueno acude de nuevo a los servicios sanitarios en el 2021 por un sangrado genital se actualiza el estudio de extensión y ya bueno aparte de la progresión hay una diseminación metastasis ¿de acuerdo? se revalúa se empieza su tratamiento ya no solo con su radioterapia hemostática sino antihálgica y sus líneas de quimioterapia la conocemos nosotros en febrero del 2022 por un ingreso complejo con una fístula bésico vaginal y posteriormente tiene un segundo ingreso por una insuficiencia renal obstructiva y una hiperpotasemia y se coloca en una nefrostomía percutánea bilateral en ese ingreso se traslada a la unidad de hospitalización de cuidados paliativos por mal control del dolor cuando la recibimos en la unidad tiene como medicación prescrita centenilo de 150 a tres días rescatado con sobredol de 20 miligramos tomaba esa metasona amitristilina la mentira un comprimido cada ocho con qué problemas la encontramos con dolor principalmente en el miembro inferior derecho localizada en la articulación cosofesor femoral donde tenía ya una metástasis desde el principio ya radiada con un componente neuropático importante con disestesia hasta rodillas y luego un dolor visceral que localiza en hipogástrico y además se asocia en esta mujer un importante importante componente de sufrimiento emocional con falta de adaptación al pronóstico es muy joven muchos asuntos pendientes dos hijos falta de bueno cuando lo encontramos de apoyo social y un contexto cultural pues complejo con mucho dolor y estando ingresada decidimos rotarle a morfina intravenosa y a partir de ahí bueno pues volver a titular y replantearnos qué necesidad es cierto se optimiza además la coan algencia tanto la medicación para el dolor neuropático como los antiinflamatorios el dolor es constante que necesita un ascenso rápido según rescate si mejoró alguno del dolor vale además cada 24 horas cada vez necesitaba más rescate y además y con signos de toxicidad ya con desorientación y agitación hacemos con ella bueno pues en este punto decidimos rotar a metadona en uno de los artículos que hemos citado antes y que bueno a quien no lo haya ido le recomendamos de mercadante y bruera bueno habla de que las características farmacológicas únicas de la metadona pues nos permite poder romper ese ciclo en el que a veces entramos con los pacientes de dolor no controlado necesidad de aumento de dosis toxicidad la metadona que sabemos de ella bueno pues uno pide sintético y además con propiedades mixtas tanto es agonista de receptores como delta y además bloquea los receptores NMDA y además bloquea de forma presinéstica la recaptación de la serotonina tiene una biodisponibilidad variable y una inicio de acción de 30 minutos o menos vía oral y una vida plasmática como he dicho antes bastante larga pero lo más importante es que es lipofílica se acumula en los tejidos cuando se administra de forma repetida y ahí crea como una especie de reservorio donde se sigue liberando ¿vale? entonces el volumen de distribución y la unión a proteínas también contribuyen a esto y a su potencial acumulación vamos a encontrar grandes variaciones interindividuales ¿de acuerdo? y es lo que puede dificultarnos o da miedo más al manejo que lo podamos considerar impredecible luego se metaboliza en hígado a dos metabólicos que son inactivos y se eliminan por vía intestinal y por vía renal ¿vale? con lo cual la insuficiencia renal al ser estos metabólicos inactivos nos va a ser bueno nos va a ser seguro y se plantea la bibliografía como una buena alternativa analgésica a la morfina pues en estos enfermos con dolor como hemos dicho antes que la necesidad de aumento de analgésia ¿vale? con aparición de toxicidad con falta de control del dolor ¿qué tenemos que saber antes de utilizar la metadona? bueno primero ¿qué es lo que tenemos que hacer? por supuesto hablar con la persona a la que se lo vamos a poner y explicarle ¿no? porque también la palabra metadona pues tiene sus connotaciones y dicen y eso no es lo que toma y su miedo ¿no? también por la por la propaganda que tiene bueno valorar a la persona a su estado físico y cognitivo tener en cuenta las interacciones farmacológicas tanto los fármacos se van a metabolizar con el citocromo B450 ¿vale? así como aquellos fármacos que nos puedan prolongar el QT o alterar los electrolitos porque la metadona prolonga el QT recomienda realizar un electrocardiograma a enfermos con patologías cardiológicas previas ¿de acuerdo? y luego asegurar que va a ser posible una supervisión al corto y medio plazo ¿vale? en este caso como se hizo hospitalizado bueno eso lo teníamos asegurado la teníamos con morfina con morfina intravenosa ¿vale? y bueno se recomienda el paso a dosis de morfina oral y luego acudir a las tablas de equivalencia ¿qué tablas de equivalencia tenemos? bueno pues de los primeros que hablaron de metadona y siguen hablando de ellas encontramos en las tablas de Ripamonti la metadona según el índice de conversión va a ser proporcional a la dosis previa de morfina oral correspondiente al opioide que toma ¿vale? esto es lo que proponía Ripamonti según la dosis de morfina total oral primero si es menos de 90 una relación 4-1 si es hasta 308-1 y mayor de 312-1 Bruera y Mercadante en el último artículo lo que proponen es la siguiente un cambio stop and out de si la dosis de morfina oral previa son menos de 100 miligramos pasarlo a metadona 5 miligramos cada 8 horas ¿vale? o si es mayor de esta dosis hacer una rotación en tres fases ¿vale? en tres días donde se va añadiendo y aumentando la dosis de metadona un tercio cada día y de forma correspondiente disminuyendo un tercio la dosis de morfina ¿vale? y luego pues se va se rescata con morfina en este caso intravenosa ¿vale? lo hicimos y ajustando la dosis según rescate cada tres días hasta alcanzar dice la bibliografía el estado de equilibrio que es alrededor de los 10 ¿cuándo necesitaremos ajustar la dosis? bueno pues si hay dolor mal controlado si hay toxicidad recomienda reducir el 33% y si vemos que puede tener que tiene fármacos que son necesarios y que puedan tener interacciones y van a aumentar la toxicidad pues reducir también un 33% ¿vale? se recomienda repartir la dosis ya en 8 horas y en ancianos personas fragiles en cada 12 horas nosotros aunque no tenían tendentes cardiológicos bueno pues le hicimos su electrocardiograma ¿vale? tenía un culte normal función hepática y adrenal normal y partimos para que sepamos donde estaba de una perfusión de 150 miligramos de cloruro mórfico ¿vale? y lo pasamos a morfina oral y como eran más de 300 pues se utilizó la relación 10-1 hizo la rotación en 3 días ¿vale? con metadona cada 8 horas con esta pauta que veis aquí empezamos con 5 cada 8 10 cada 8 y 15 cada 8 conseguimos a partir del tercer día un buen control del dolor con una reducción drástica de los rescates ¿vale? ya se podía hablar con ellos y resolución de la neurotoxicidad ¿no? y el estado que presentaba estuvo con la metadona cada 8 horas esas dosis que os decimos y el día 16 fijaros que ya es bastante tarde y no daba la sensación que tuviera mucha 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 materia grasa estaba muy delgada pero el día 16 de la rotación cuando la notamos bueno pues con una somnolencia excesiva sin haber hecho ningún cambio en la medicación de hecho es que hablabas con ella y se quedaba dormida era incapaz de seguir una conversación entonces pensando que era por neurotoxicidad bueno pues en este caso como el dolor estaba controlado lo que se aconsejaba es espaciar las dosis cada 12 horas ¿vale? si el dolor no hubiera estado controlado recomienda espaciar las dosis cada 12 y aumentar un 33% de la dosis total ¿qué hicimos? bueno pues le espaciamos la siguiente dosis no se la dimos la visita fue por la mañana la de mediodía no se la dimos y la de la noche espaciamos las dosis 12 horas y al día siguiente la paciente o sea fueron 24 horas estaba bastante mejor ¿vale? y ha mantenido la dosis estable hasta la fecha que llevamos más de un mes con metadón ¿vale? sigue necesitando rescate ¿vale? rescate en domicilio ya se fue de alta está en domicilio se le hacen llamadas cada 48, 72 horas además se tiene contacto sobre todo con la familia porque viene una vez por semana al hospital a recoger la metadona y los rescates se los está poniendo el subcutáneo ¿vale? por la rapidez de acción ¿vale? y estamos rescatando con 30 miligramos de morfina subcutánea que es con lo que finalmente estábamos haciendo en el hospital y era con lo que bueno que tenía con lo que a ella le hacía efecto así que nada si queréis que comentemos esto ¿vale? blanca Bárbara buenas dime hola ¿puedes volver a poner cómo fue el cambio por fa? ¿la cuenta? no el cambio total el primer día es que le has puesto esa parte muy eso esa esa lo que hicieron fue la dosis de morfina eran 150 con lo cual el tercio era muy fácil era 50 50 y 50 ¿vale? esa fue la morfina intravenosa y luego bueno y la dosis oral también era sencilla queríamos llegar a 15 miligramos cada 8 horas que era la conversión de la dosis total y empezamos por 5 el día siguiente día y al otro 15 el otro 15 ¿vale? el primer día necesitó bastante rescate y el segundo también los cambios son complicados ¿vale? además ya venía de necesitar muchos rescates de estar muy desorientada de muy nerviosa y pero ya el tercer día notamos bastante y además incluso me dio hasta miedo digo de aquí le corto la morfina pero que ahora le subo y no al revés al revés justo el tercer día empezó a necesitar o sea necesitar muchísimo menos rescate de lo que había necesitado ahí ya se vio que la metadona estaba haciendo ya sí gracias a ti una pregunta al bajar al espacio la dosis lo que se hizo bajar la mirada si no a 15 miligramos al día la dosis total del día sí 15 y 15 en vez de 15 cada 8 15 cada 12 en vez de tomar 45 30 y además que se ha mantenido estable que no luego no ha necesitado que se la subiera con lo cual esa reserva que tenga su tejido graso es muy estable y libera de forma muy estable a ver la seguimos controlando porque bueno esto pero en un mes y pico no ha habido ningún problema gracias a ti o sea que el primero y el segundo día estuvo con una perfusión continua de de cloromórfico ¿no? sí que era la que llevaba antes ella estaba con una perfusión de 150 sí ella venía con 100 y posteriormente a 50 sí Cristina voy a preguntar la metadona la administra y desde el hospital o la compra ya en la farmacia no lo sé yo desde el hospital ajá desde el hospital aquí cuando te metes para recetarlo te sale el metasein de 5 pero en la farmacia no se lo dan y luego también eran cantidades mayores y bueno también nos gusta controlarlo a nosotros además vive aquí en Jaén con los balbú también es más sencillo gracias Paisana una cosilla mira yo en metadona no tengo experiencia porque mi médico no rota con metadona y yo llevo no llevo mucho en paliativo pero si he visto que en esta paciente bueno que al principio estaba con fentanilo rescate el servidor ¿no? correcto que no bueno yo lo que he visto hasta ahora que bueno y lo que he visto en mis pacientes que cuando tienen fentanilo los rescates son con castín no con servidor entonces no sé si que no lo he visto yo hasta ahora que no sé verdad yo he visto fentanilo que lo rescatan con fentanilo rescata con fentanilo rescate con castín fentanilo cuando lo tenemos con morfina lo rescate con servidor también un poco depende del caso es decir si le ponemos morfina más por disnea o para controlar la disnea sí que hemos dicho sí que he visto que le pauta el rescate de morfina en el caso de que el paciente sea más disnea que dolor o sea si es dolor sí que le pone más castín ¿no? en este caso simplemente eso que me ha llamado atención y con metadona es que no no tengo experiencia ¿verdad? porque mi médico no quiere saber nada de la metadona no trabaja con ella y yo tengo experiencia con metadona pero es salud mental que no tiene nada que ver otro rollo que ya la he visto claro mira yo mi opinión te voy a dar mi opinión del fentanilo de acción rápida y luego ya que se pronuncie quien quiera que aquí estamos en libertad yo el fentanilo de acción rápida me gusta para el dolor irruptivo y punto porque es muy bueno para eso porque son muchísimos los muchísimos los pacientes que yo me he encontrado que si no se utiliza para eso se utiliza para otra cosa se enganchan se enganchan al colocón porque he dicho rápido mal y pronto ¿no? que el proceso que se colocan es un efecto muy rápido desconecta un poco está un poco en una nube y no ni no nos ayudan a controlar el dolor para nada y luego yo soy muy fan de la metadona no soy una experta pero cuando la he usado no me ha defraudado hace mucho tiempo fui a una formación con gente que la usaba a mucha gente en países latinoamericanos que bueno que la utilizan mucho y de inicio ¿no? y me acuerdo en una de las que hablaban de que ese paciente en el que hay mucho dolor pero con mucho componente de ansiedad de sufrimiento emocional la metadona va de maravilla porque lo controla yo me quedé con aquella copla y en esos enfermos los que yo empecé a utilizarlo y no me ha fallado nunca enfermos con mucho aparte de mucho dolor mucho sufrimiento emocional con mucha dependencia creando tolerancia con dosis altísima la metadona nunca me ha defraudado o sea tienes que saber cómo funciona tienes que conocerla y estar pendiente pero siempre me ha funcionado es muy barata los fentaninos no, si nosotros también ponemos el fentanino para un dolor irruptivo otra cosa es el uso que el paciente le da es decir que ahí viene cuando se detectan un poco qué manejo están haciendo de eso que tú pautas porque luego cuando hace contacto telefónico cuando a la casa digamos ¿cómo te estás tomando el fentanilo cuando no lo hemos explicado para nada eso y si eso nos pasa todo efectivamente entonces ahí está un poco también el tema del manejo lo importante es que es también explicarle claramente para qué tipo de dolor para qué tal y evidentemente de todo esto hay que formarse hay que formar la familia hay que explicárselo bien y bueno la metadona ya veo que es todo todo un mundo también por descubrir y que hay que formarse en ella y a lo mejor no sé si es un tema más de formación o de perderle miedo al manejo no sé que a lo mejor es algo más que requiere más experiencia por lo que estés contando ¿no Carmen? es verdad que la metadona yo he hablado con compañeros que hacen la rotación de metadona en domicilio yo no me animo todavía a hacer rotación de metadona en domicilio porque es verdad que cuando llegamos a la rotación con metadona es que partimos de dosis de 300 y 400 ahora tenemos una paciente ingresada con 600 milíramos de morfina intravenosa así no ingresó en la unidad y se ha hecho la rotación a metadona entonces creo que no es seguro con respecto a lo que comentaba ya queda muy lejos de la historia de que si estabas con fentanilo de base se rescataba con fentanilo de base con fentanilo actualmente lo que se habla es que tenemos analgesia de base y luego tenemos opioides de liberación rápida que sería la morfina de liberación rápida o la morsebredor y hoy de liberación ultra rápida y esos quedan para el dolor irruptivo y no hay tanto dolor irruptivo como que parece muchas veces tenemos dolores que son fracasos fin de dosis más que dolor irruptivo y hay veces que hemos venido al domicilio o han venido a consulta pacientes con rescates para el dolor irruptivo con un fentanilo y te dice pero en el fondo me sigue doliendo dice cueda fuera de combate pero en el fondo me sigue doliendo y tiene otro pequeño problema más y es que claro cuando yo digo de sumar que necesita todo todavía no hay ningún sitio donde nos diga que un acti de 400 equivale a x de morfina para hacer la conversión entonces te empiezas a mover en un mundo un poco errático además creo vamos a lo mejor me equivoco que solamente está indicado para el dolor crónico oncológico aunque lo estemos usando para otro tipo de dolor la indicación del fentanilo de acción rápida de hecho lo es actualmente en Estados Unidos hay un gran problema por la adición que se está creando que se ha creado y de hecho en España actualmente se necesita un visado especial para el fentanilo de acción rápida por la adición que se está creando sí mucho la unidad del dolor la de utilizar un fentanilo y una morfina no de rescate sino de base o una hocicodona y un tapentador no tenemos yo no tengo experiencia y de lo que se ha revisado y llevamos revisando de mucho tiempo es que no aporta nada en el tema de mejor control del dolor porque si esto al final una competencia en la obra de unión de los receptores aumentamos toxicidad y no disminuimos entonces yo personalmente en pacientes que me vienen con dos opioides la primera maniobra que hago con ellos es la conversión a un único opioide y por regla general un opioide de vida media de 12 horas rara vez mantengo pacientes con mal control del dolor con fentanilo yo igual os ha contestado Agustín completamente de acuerdo gracias nosotros hacemos lo mismo en la actualidad venga Soledad tú tenías también la mano levantada sí a ver Carmen me ha dicho Bárbara ¿qué precauciones especiales hay que tener en el seguimiento de la metadona distintas a las rituales que tenemos con otras opioides? esa es la primera pregunta tengo varias pues venga una a ver seguimiento no es distinto lo que pasa es que la metadona como es impredecible sobre todo al principio las primeras semanas hasta que sabes con qué dosis estás bien tienes que ser un contacto con el enfermo más frecuente si luego tienes buen soporte buenos cuidadores que pueden detectar sobre todo la somnolencia empieza con somnolencia o sea un paciente con metadona la tosicia empieza con somnolencia con estreñimiento con sudoración pero lo que te va a llamar la atención es la somnolencia no te va a hacer una parada respiratoria si no lleva dos días antes durmiendo que no hay que lo despierte vale o sea que eso es y eso es lo que hay que explicarle a los cuidadores y lo que tú tienes que bueno que vigilar vale cuando ya lleva un tiempo estable en principio se habla que haya algún otro cambio cambio en el dolor en uso de rescate o en otra medicación realmente tampoco hace falta con un control semanal telefónico es suficiente habiendo adiestrado al cuidador principal de los signos de alarma y hacéis algún control analítico o sea algo distinto a lo que habitualmente hacemos no 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 se hace más controles vale y en el caso de que por ejemplo este caso ha ido bien con la dosis que la habéis puesto y con los rescates de hemocinas pero en el caso por ejemplo de que fuera mal y os planteéis hacer una rotación que consideración o sea que tiempo como se hace el caso pero que fuera mal y lo quisiéramos por ejemplo que pierda la tía oral y le tenga que poner la profesión de morfina intravenosa por ejemplo que fuera mal yo no sé lo que le va a poner sino que fuera mal que tú igual que te has planteado hacer de la morfina intravenosa te has planteado hacer una rotación a metadona porque no controlaba el dolor pues que fuera mejor que tú hubieras tenido un buen control de síntomas o que habría tenido muchos efectos secundarios por ejemplo con la sonorencia ¿cómo se plantearía esa rotación a otro que hoy de que no sé cuál elegiría es complicado Sole yo es la cuarta rotación que tengo a metadona la verdad es que la única vez que tiene que quitar la metadona ha sido porque han entrado en situación de últimos días y me imagino que las dos pacientes que tenemos tendremos que retirar en situación de últimos días yo no se me ha dado pero creo que si me toca porque me toca hacerlo con este paciente pues volveré a hacer empezaré con un tercio de la dosis pasará y iré haciendo lo mismo que voy subiendo en la regla de los tres tercios claro y si por lo que sea lo tienes que hacer devolver por razo piensa en el fármaco cómo se está comportando si lo estoy dando cada 12 horas le doy a 12 horas o sea que sabes que hasta las 12 horas tiene efecto y además sabes que tiene un reservorio con lo cual cuando hagan la conversión a la siguiente dosis morfina intravenosa por ejemplo vas a ponerle mucho menos dosis yo le pondría el 50% porque es un paciente que lo voy a tener controlado y voy a tener los rescates ahí o sea siempre voy a tirar a la baja o sea pensar en qué vida tiene el fármaco cómo se comporta cuánto dura cómo se elimina si tiene reservorio o no y entonces ya pues lo manejas así claro es que ese reservorio que sirve un poco como de colchón pero que también no sabes si te va a exceder o no te va a exceder claro a la hora de cambiar el fármaco tienes que tenerlo en cuenta que eso sigue liberando ahí metadona claro por eso el siguiente opioide que le pongas tienes que tirar a la baja y desde luego si fuera otro opioide tipo parche o tipo morfina oral pues me iría a la bibliografía y me revisaría porque las dosis a la inversa las equivalencias no son iguales me revisaría qué hay escrito qué casos hay descritos con qué equivalencia se han movido otras personas que tengan más experiencia e iría por ahí pero siempre tirando a la baja teniendo en cuenta el reservorio yo una cosa que creo que no haría es si tengo que si me fracasa la metadona o pierdo la vía oral es utilizar un fentanilo aunque tiene totalmente pues por la forma de liberación ¿vale? voy a jugar entonces con un fármaco que tiene el depósito que es la metadona con un fármaco de fentanilo que también tiene una solución errática en el caso de que yo no tuviera vía ahí utilizaría la morfina para enterar o bien IV o en su defecto porque está en el domicilio o una bomba una bomba subcutánea bueno esto creo que me lo ha respondido antes que si era económico ¿no? no sé cuál es el precio de la metadona muy barata la metadona es muy barata muy barata ¿no? y otra cosa cuando os inclinasteis por la metadona ¿qué realmente os hizo inclinar hacia la metadona? el que tenía que ser muy potente el opioide el que ya habéis pasado por varios opioides ¿qué destaca? porque siempre cuando elegimos un opioide decimos es que siempre hay un opioide para una persona y un dolor ¿no? la metadona ¿qué os hizo? o sea en este caso ¿qué os hizo? en este caso la ansiedad a ver en este caso una mujer joven con muchísimo componente emocional con un fracaso de la morfina ascenso rápido y ya toxicidad pero vamos sobre todo el componente emocional sin embargo la que estamos rotando ahora ha sido por potencia es una mujer que la llevaba una intratecal y la intratecal fracasó bueno por un acceso intratominal vamos que se ha tenido que dejar de usar y llegó a nosotros lo habían transformado lo que llevaba la intratecal la intravenosa llegó una perfusión de 600 miligramos de morfina o sea que ¿a qué rotas eso? ya ya muy bien muchas gracias chicas Blanca estoy muy pesada pero ya es la última no de eso nada me está encantando quería comentar una cosilla en cuanto a la mezcla de opioides de base yo normalmente tampoco solemos hacerlo aunque en algunos casos si ha habido por ejemplo un dolor que hemos utilizado varios opioides y que hemos conseguido controlar con X y imaginemos que aparece la disnea ahí por ejemplo yo he mezclado y la y el resultado no ha sido malo o sea yo en ese caso he utilizado mezcla por ejemplo yo qué sé o psicodona y MST ¿vale? o cuando hay yo qué sé un tipo de dolor que vemos que vamos subiendo ¿vale? y por ejemplo a lo mejor está con fentanilo ¿vale? y ha ido bien controlado y empieza a subir 150 y sin embargo los rescates son mucho más efectivos con su cebredor por ejemplo lo tiene rescatando con cebredor y dice ahí voy a poner un poquillo de MST y me ha controlado ¿sabes? a lo mejor una dosis mínima aunque no se debería de hacer o aunque la literatura casi que aboga por no mezclar por lo que ha hablado Carmen de la competitividad normalmente no lo hago pero en alguna ocasión lo he hecho y no nos ha ido mal ¿vale? lo digo porque también en un momento dado sobre todo en pacientes con mal control y con esta gente que muchas veces cuesta no lo descartéis ¿vale? o sea no lo descartéis y probad como ves que tampoco vale por eso porque yo no lo suelo hacer porque no me gusta pero en algún caso sí lo hemos hecho con buenos resultados al final es lo que hemos hablado al principio es decir que la base de la farmacocinética y del metabolismo de los fármacos es el que justifica el fracaso o no del fármaco y no a lo mejor todo el dolor muy bien chicas muchas gracias de verdad que me está encantando que me ha encantado que bien Blanca gracias nos ha escrito Pilar en el chat lo que intentaba decirnos antes de acuerdo con Carmen con el error en rescatar con fentanilo si de base tiene parches se está abusando del fentanilo y es por eso que ahora hay que misarlo a ver hay otra pregunta en el chat ahora mismo de Margarita buenas tardes una duda general se ha comentado la reducción del 25% cuando realicemos la rotación de opioides ¿se haría cuando rotáramos a cualquier opioide? Sí siempre que hacemos un cambio de opioide tenemos que ser como hemos dicho conservadores cuando hablamos rotamos tenemos que sumar los analgesias de base y los rescates y sobre ese total reducimos el 25% ok venga ¿algún otro comentario? también no solamente se trata de que hagáis preguntas si alguien quiere comentar algún caso o alguna bueno alguna recomendación o alguna otra cosa es que estamos que no nos avanzó en la diapositiva entonces vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir ¿vale? venga sobre todo porque lo que nos queda son las conclusiones ¿vale? las ponemos pues mientras voy a leer lo que nos dice Chari que se va muchas gracias me ha encantado la clase un abrazo hasta luego Chari Carmen bebe agüita que está muy que está muy pocha que estamos hablando de esta mañana a las 8 de la mañana venga aquí están las conclusiones ya las estamos viendo bueno las conclusiones yo creo que ya las hemos ido diciendo a lo largo de la de la presentación ¿vale? yo sí me quedaría con todo esto me intenté cuando eso reducir a esta es que no es una rotación no es un cambio ocurren dolores complejos más no es mejor es mejor cambiar plantearnos al menos el cambio y realizado por personal adiestrado y en situaciones que sea posible el seguimiento si no es posible el seguimiento podemos movernos con mayor toxicidad o no detectarla como después está la presentación grabada ya podéis ver la bibliografía ¿vale? y bueno pues dejamos de compartir si os parece y nos vemos todas las caras por si queremos preguntarnos alguna cosa más ¿vale? voy a leer que en el chat hay otras intervenciones Agustín dice en Granoyers tenemos truco para hacer rotación de parche fentanilo a morfina y nos funciona muy bien por ejemplo parche de 25 equivale a 25 miligramos de morfina SC subcutánea en 24 horas y reducimos desde inicio un 25% aproximadamente y así con otras presentaciones más altas desde hace años nos funciona muy bien y Pilar nos escribe también en mi experiencia suelo rotar reduciendo dosis del fármaco previo y voy añadiendo el nuevo subiendo dosis un tercio cada tres días la subida de un tercio cada tres días es verdad que hace unos cuantos años se proponía la regla de los tres tercios que era la que planteó Bruera bueno creo que actualmente si manejamos bien el fármaco salvo que sean dosis muy elevadas es seguro hacer un stop and go no hace falta una reducción de un tercio Pilar si quieres decir algo tienes el ahora ahora se ha abierto el mío me oye sí 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 me refería sobre todo a dosis altas os pierdo cuando hablo sí es que se te oye se te oye con mucho no se no se me oye se te oye pero sin continuidad Pilar como entrecortado que yo eso suelo hacerlo cuando soy muy alta vale lo dejo vale eso sí te lo hemos oído Margarita dice también muchas gracias otra duda con respecto al SD serotoninérgico puesto que muchos pacientes toman ISRS perdonadme pero es que yo esta sigla no la manejo y los opioides pueden desencadenarlo habéis tenido casos y como lo resolvéis se disminuye dosis antidepresivo en vez de el opiáceo yo he tenido un caso de síndrome serotoninérgico y se dio contra amador no se dio con morfina ni con fentanilo y es el único síndrome serotoninérgico que he visto es decir que existir existe no sé si es que lo vemos poco y nosotros sabemos diagnosticar poco pero es más frecuente contra amador por la vía de metabolismo que tiene el tramador que incluso con los opioides aunque está descrito la pregunta de se disminuye dosis antidepresivo en vez de el opiáceo yo lo retiré todo el paciente se puso muy malo lo que se indica es retirar sobre todo el antidepresivo muy bien ¿alguna otra intervención? ¿o vosotras queréis contarnos algo más? yo cuando estaba preparando esto me acordé mucho de Ana porque claro todo esto en adultos no sé en niños evidentemente por dónde nos movemos ni nada de eso ni sé la utilidad quiero decir de todo esto porque claro todo esto se hace mucho en adultos claro es que lo que decís vosotros de rotación de opioides o por mal control del dolor o por toxicidad nosotros cambiamos opioides no rotamos opioides como técnica no se utiliza mucho quizá porque estamos hablando de dolor oncológico y nuestro paciente oncológico evoluciona rápido o sea no hay supervivencia tan larga como vosotros entonces posiblemente sea eso por lo que por eso me apunta hoy porque digo es que es algo que no sé no sé porque no hay tanto en pediatría y posiblemente sea eso y respecto a la metadona sí que me ha llamado la atención que cada vez que hablan en pediatría de el tiempo en el que se alcanza por así decirlo la saturación de la grasa y cuando aparece la toxicidad siempre dicen menos días que vosotros tres o cinco días que estemos en la toxicidad por la metadona sí o sea que estemos atentos al tercer quinto día que es cuando estadísticamente es más probable que aparezca la que se llene toda la grasa y que aparezca la toxicidad entonces sí que me ha llamado que vuestros días son diferentes fíjate la paciente no fue al 16 cuando notamos cada vez que oí hablar de la metadona eso y mucho dolor neuropático nosotros metadona mucho indicado como para el dolor neuropático por el efecto del enemiga que me ha encantado que tenéis mucha experiencia y que os manejáis súper bien y muchos más años que nosotros y siempre está bien porque vamos detrás en el chat se están dando también la enhorabuena una sesión muy enriquecedora y necesaria muchas gracias enhorabuena me tengo que ir mil gracias por la sesión muy interesante muy amena y enriquecedora enhorabuena compañeras enhorabuena muchas gracias además en tiempo ¿verdad María? en tiempo total nos faltan tres minutos muy bien chicas es a vuestra Sole que dice ole gracias pues nada yo daros también las gracias a ver que ahora estáis escribiendo más rápido Carmen y Bárbara estupenda sesión interesante y enriquecedora seguimos en esto con vocación Elena un abrazo enorme a vosotras y a todos gracias a todos muchísimas gracias enhorabuena gracias compartir siempre es un placer gracias a Carmen y a Bárbara un besito gracias a todos bueno pues nada muchísimas gracias también a todas las personas que habéis estado participando escuchando y conectadas esta hora y media y muchísimas gracias Bárbara y Carmen por la sesión que nos habéis preparado que nos habéis